Las imágenes grabadas en julio del 2017 muestran a un policía de Glendale en Arizona cuestionando a Johnny Wycroft, pasajero de un vehículo estacionado. Lo acusaban de violación de tránsito. Después ocurre lo inesperado. El uniformado le dobla el brazo, luego lo empieza a sacar del vehículo. Todo ocurre en presencia de sus hijos de 6 y 11 años. El hombre se encuentra de rodillas en el piso y le empiezan a dar descargas eléctricas en la espalda y el brazo. Como si eso fuera poco, el uniformado retrocede y le dispara nuevamente. Uno de los policías le pone a las esposas, a pesar de estar inmovilizado, continúan las descargas eléctricas. No fueron una, ni dos, tampoco tres, sino que 11 descargas, algunas hasta en los testículos. Finalmente, Wycroft fue arrestado y acusado de asalto agravado contra un oficial. La víctima está demandando a la policía de Glendale, alegando que los agentes violaron sus derechos constitucionales y hubo uso de fuerza excesiva y tortura. Una cámara en el estacionamiento muestra a la mujer lanzando un objeto que impactó la cabeza de uno de los oficiales. Ella también fue arrestada. El acusado pasó varios meses en la cárcel porque no tenía cómo pagar la fianza. Después de que se interpuso la demanda, la fiscalía tuvo acceso al video y cuando lo revisaron, decidieron retirar los cargos. La investigación aún continúa. Desde Tucson, Arizona, Oscar Gómez, Univisión. Desde Tucson, Arizona, Oscar Gómez, Univisión.